El Quilado Armageddon Plantito entre los dos Tenita tú y yo Pero al empezar los trailers Ha surgido la pasión Entre tú y yo Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos miramos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos pasamos Vamos a jugar Que se acabe el mundo Que es la última vez Que nos enrollamos Los rabiolis se han quemado Las velas se han apagao Y la peli es pañao Pero es no del fin del mundo Es un juego genial Tenemos que jugar más Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos miramos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos pasamos Vamos a jugar Que se acabe el mundo Y es la última vez Que nos enrollamos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos enrollamos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos pasamos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos enrollamos Vamos a jugar a que se acabe el mundo Y es la última vez que nos enrollamos Vamos a jugar a que se acabe el mundo